Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de preguntas y respuestas. ¡Gracias por ver el video! Entonces, pues, tuve que posponer este video y al fin ahora lo podré hacer, pero gracias a eso pudieron llegar unas preguntas más. Como no queremos que este video salga demasiado largo, vamos a empezar con la primera persona que preguntó, que es diversión con Barbie y más. Dice, hola Clásica al Barbie, me pregunto por qué te gustan las Barbies antiguas. Un saludo. Hola, pues, mira, es que tengo varias razones. La primera es que me gustan muchísimo como son, porque me parecen súper bonitas. Pero además me gusta que tienen una calidad superior a las muñecas que hay en la actualidad. Al igual que los accesorios, también antes eran mucho mejores. Es lo que yo pienso. Ok, pues la siguiente pregunta me la hace Raquel Channel. Dice, ¿puedes mostrar todas tus Chelsea's? Sí, de hecho ya las tengo aquí preparadas para mostrárselas. Según yo, si es que no se me olvidó ninguna, solamente tengo seis Chelsea's. Esta es del set de juegos de resbaladilla y columpios. Esta es la de bicicleta para dos, que viene con Skipper, por eso está articulada. Esta es la de Chelsea de Una Navidad Perfecta. Si vieron mi película la podrán recordar. Esta es la más nueva que tengo, es Chelsea de Club, ¿cómo se llama? La casita Club de Chelsea. Y sí, es la más nueva que tengo. La anterior que tuve fue esta, que es la Chelsea del Carrusel. Muy bonita también. Y por último, esta es mi Chelsea. Creo que más antigua de todas estas. Que es la Chelsea, que es un ayudante de una Barbie Chef, de Barbie Quiero Ser. Pero a ella sí no le llamo Chelsea. Si algunos siguen mis videos, ya saben quién es. Ella es Emma de Cocina Algo Especial. Pero en realidad es una Chelsea. Y sí, por si se lo preguntaban, sí. Todas estas Chelsea's son diferentes entre sí. Tienen distintas caras, distinto cabello. Y sí, pero todas son muy bonitas. Bien, ahora sí pasemos con la siguiente pregunta, que es de Montserrat Díaz. Y dice, ¿dónde guardas tus muñecas? Bueno, esta es una pregunta interesante, porque seguramente muchos de ustedes no se imaginan cómo las guardo. O sí, no sé, la verdad no tengo idea. Pero no me gusta tanto mostrarlo, porque es un poco traumante. Pero se les voy a mostrar a ustedes solo porque lo pidieron. Ok chicos, pues en estos momentos estamos en mi cuarto. Y no sé si ya les he dicho alguna vez o no. Pero mi casa es realmente pequeña. Por lo que mi sueño de tener las muñecas en exhibición, todo el tiempo se ve frustrado por cuestiones de espacio. Entonces eso me ha llevado a tener que guardar todo en cajoneras o en maneras muy, muy extrañas. Y pues el principal lugar donde guardo las muñecas es en este cajón. Lo voy a abrir. Como pueden ver ahí, allí está mi gatito Daphnis. Que también le digo vaquita. Bueno, ignorándolo un poco. Esta es la caja donde guardo la mayoría de las muñecas que tengo. Y sí están desnudas porque me gusta tener la ropa aparte para saber qué ponerles. Y bueno, entonces les quito todo y las guardo en este cajón. Bien, están todas amontonadas. De este lado tengo muñecas pequeñitas. Y acá pues están de todo, la verdad. Tengo todo así, como ven. Bueno, aquí están la mayoría y también en el cajón de abajo. En el cajón de aquí abajo también tengo algunos accesorios, todo revuelto. La verdad, qué pena. Pero no he podido encontrarle una manera de acomodarlo bien. Bien, algún día lo haré. Pero bueno, aquí también tengo algunas muñecas desnudas. No muchas, la verdad. Hay como cinco aquí. Pero bueno, están en este cajón de accesorios. Y en el último ya solamente hay accesorios. Si quieren verlo, otro día les puedo enseñar. Y ya las muñecas que no vieron en el cajón. Pues la mayoría están o en esta mesa ahorita conmigo. O las que faltan, que son las que más utilizo para mis series. Están en la casita de Mitch. Están ahí todos amontonadas igual. La siguiente pregunta dice... ¿Has hecho custom o modificado alguna de tus Barbies para que se parezcan a un personaje? Por ejemplo, Harley Quinn o alguna princesa Disney. No, la verdad nunca me he arriesgado tanto. Porque siento la verdad que la voy a arruinar. Y no me atrevo ni siquiera a sacarles las cabezas. No me gusta quitarles las cabezas. Mucho menos cambiarles el pelo. Porque en verdad siento que está muy difícil hacer ese trabajo. Y aparte lo voy a arruinar. Entonces no, no me atrevería ni a pintarles la cara. Ni tampoco a cambiarles de cuerpos. Ni de cabello. Nada, la verdad no. Además todavía no se me ocurre como que alguna muñeca que yo quiera copiar o algo. No se me ha ocurrido entonces. Pues no, nunca la he hecho. La siguiente pregunta dice... ¿Les pones nombre a todas tus muñecas o prefieres que conserven su nombre original? Pues en su mayoría yo prefiero ponerles nombre. Porque así ya como que las reconozco más. Y pues como que les doy su valor dándoles un nombre que no sea Barbie. Porque pues no me gustaría que la mayoría se llamaran Barbie. Que todos mis skippers se llamaran skipper. No sé, siento que eso no estaría padre. Así que sí me gusta ponerles nombres en su mayoría. Pero algunas sí tienen nombres repetidos. Como la mayoría de estas, todas son Chelsea. A excepción de Emma. Pero bueno, sí, más o menos. Trato de ponerles nombre. Ahora vamos con las preguntas de Vicente Manríquez. Que... A ver, vamos a ver. Dice... ¿Cuál es tu Barbie más antigua? Pues mi Barbie más antigua igual ya la preparé, la traje aquí. Es esta Barbie que se llama Barbie Custom Ball de 1990. Es la más antigua que tengo por ahora. Sí me gustaría tener también de los ochentas, pero la verdad que no he conseguido. Así que por ahora sí, ella es mi Barbie más antigua. Y la compré usada y muy barata. Perdón si en algún momento llegan a escuchar sonidos raros. Porque, como ustedes saben, tengo mascotas. Pero además hay muchos perros alrededor de mi casa. Todas mis vecinos tienen como mil perros. Y aparte, bueno, llegan vendedores y así. Imagínense que todos conspiran al mismo tiempo. Dicen, ah, Clásica Alvaro iba a grabar. Ah, bueno, hay que ir a vender en este momento elotes. Hay que vender fruta. Hay que sacar a los perros. Bueno, en fin, es un desastre. ¡Suscríbete al canal!